Las personas, por ahí una persona que la vienen a denunciar que es miembra de por acá de Chacupo, creo que es que se lleva el agua de una católica y la católica como dos veces ha venido a denunciarle como no habla conmigo me ha dejado papeles y dice que da mal testimonio y no sé qué posiblemente, pues si está haciéndolo mal, está dando mal testimonio ya está bloqueada y el domingo vamos a conversar y si esta católica me está escuchando, también venga para que le diga en su cara qué cosa está pasando, ya suena, yo no soy juez sino yo tengo que ver el caso de la hermana porque dice que está escandalizando el Evangelio, claro, meterse en problemas con otras personas, un escandalista, Jesús dice el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y haga lo que yo digo si te quitan el agua, dale un poquito más de agua aleluya si tiene hambre, dale de comer y si te dan acá, ponle la otra eso hace un cristiano, que quiere ser salvo, ya su nombre pero que yo me esté llevando el agua de la católica está mal, está robando y yo no sé si es cierto o no, pero quiero hablar con la miembra que ya está bloqueada y con la persona si puede venir este domingo venga para que usted testifique ya que tal persona le está robando el agua quien vive y ya tenemos el coro de señoras aquí y lo recibimos